Que me entienden canciones, que me entienden a mi amor Que me entienden cantando, canciones que roban desde el corazón Que a sonar en la guitarra, les indica tomar Que me entienden canciones, cuando ella me ha muerto Que me entienden cantando, canciones que roban desde el corazón Que me entienden a mi amor, que me entienden cantando Que me entienden canciones, cuando ella me ha muerto Que me entienden cantando, canciones que roban desde el corazón Carla Allen, canciones que roban desde el corazón No, no es verdad